Hola, seguimos adelante con nuestra presentación del método CrossFit Tennis Forward y aquí estamos en el Parque Sarmiento en un stage en el tercer día. Hoy estamos trabajando con un grupo de chicos y el primer ejercicio que hemos hecho es el de obligarlos a invertir la derecha, el drive, para obligarlos a tener un buen anclaje y posicionarse en la línea de impacto correctamente. Es un error bastante frecuente evitar este movimiento y pegarle desde el lado que más cómodo viene sin tratar de buscar un anclaje adecuado de las piernas para transferir el peso del pie. Luego trabajamos con gomas de extensión para poder transmitirles la sensación de pivot sobre el apoyo trasero del revés. Esto dio enormes resultados, como ven, se posicionan mucho mejor desde luego de trabajar en este trabajo de sobrecarga y golpean la bola fuerte en el centro de la cancha y van a buscar y pivotean para recuperar el control del golpe. A esto le denominamos el efecto CrossFit, porque luego del trabajo nos permite ver claramente cómo pivotean sobre su pierna delantera. Luego hemos hecho una progresión de saque con un primer ejercicio básico de lanzamiento percutiendo bien la pelota sobre el piso para que tengan la sensación de que el lanzamiento es hacia abajo y no hacia arriba, cosa muy frecuente en los niños por la escasa altura. Esto les permite ir identificando el mayor obstáculo, que no es precisamente la red, sino la línea de saque, donde más frecuentemente se cometen las faltas. Luego los llevamos hacia atrás y le damos la raqueta para que realicen el mismo trabajo, golpeando como si fuera un saque de ping pong, pero siempre golpeando hacia abajo. Luego trabajamos en lo que es el lanzamiento de la pelota para tratar de lograr la mayor angularidad posible al momento del impacto. Luego vamos a trabajar sobre el tema del equilibrio y la transferencia del peso del cuerpo. Esto es muy importante porque los niños no tienen tanta fuerza como los adultos en los brazos, y entonces tienden a golpear simplemente con el equilibrio del cuerpo. Y este equilibrio no siempre es el mejor. Allí trabajamos con una pelota debajo del pie delantero que nos obliga a mantener el peso del cuerpo atrás. Mantener el peso del cuerpo atrás hasta el momento del impacto están obligados a transferirlo hasta último momento. Y ahí vemos como la velocidad de impacto se incrementa notablemente. Bueno, esto ha sido el trabajo del tercer día, mañana vamos a continuar. Esperamos tenerlos pronto aquí en Tennis Buenos Aires con el método CrossFit Tennis Forward, que nos está dando enormes resultados a todo nivel, a nivel de enseñanza básica y a nivel competitivo. Bueno, gracias. Mi nombre es Daniel Munch. ¡Gracias! 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 Gracias.